Me fui al encuentro de Norberta cuando salía de las oficinas de inmigración y ciudadanía en Nueva York para celebrar con ella la buena noticia de que por fin le aprobaron la residencia en los Estados Unidos. Para mí es un día increíble, para mí es algo maravilloso que Dios me ha dado y me lo he ganado porque yo considero que he luchado bien duro. Han sido 30 años de lucha y espera durante los cuales Norberta resistió los golpes más duros de la vida, desde violencia doméstica hasta la muerte de su madre en México y más recientemente una orden de desalojo de la vivienda donde con sacrificios crió a sus hijos. Yo he sido una guerrera, yo nunca me he echado, siempre he tratado de, a pesar de los problemas, por más fuerte que sean, siempre traté de poner mi mejor cara, siempre traté de luchar bien duro, en contra de la corriente y finalmente pues creo yo que Dios me escuchó. Sin embargo, la mayor lucha de Norberta durante estos 30 años fue a favor de otros inmigrantes, utilizando su propia casa como oficina para ayudar a mujeres indefensas a resolver sus problemas y participando como activista al punto de ser reconocida por políticos de alto rango. Muchos que fueron ayudados por ella ignoraban la cruz que ella misma cargaba. Porque yo tenía una orden de deportación por 19 años. Yo, cuando uno llega a este país uno viene tan lleno de ilusiones, buscando un futuro y tú crees todo lo que te dice la gente. Uno viene bien vulnerable y uno de verdad, te lo digo, que cree uno todo lo que te dicen. Yo consulté a un abogado y supuestamente me iba a sacar los papeles y no pasó así. Lo que yo me dio fue una orden de deportación, que no podía yo salir de esa orden. Al visitar las oficinas de inmigración, Norberta temblaba de miedo, sin saber qué era su día de suerte. Nos tocó una persona que haz de cuenta que si fuéramos como familia con esa persona, nos habló tan bonito y tan tranquilo el Señor, que no hubo cosas de que preocuparnos en las preguntas que nos hizo ni para contestarle porque todo fue bien fácil, gracias a Dios. Ahora, espera ansiosa el momento de regresar a su natal Puebla. Es lo primero que voy a hacer, llegar a ver a mis hermanas, llegar a ver a mi madre donde descansa y quedarme unos días con ellos para, ¿qué te digo?, para gozar su compañía. Nos despedimos muy jóvenes cuando yo llegué a este país hace casi 30 años y ahora nos vamos a reunir ya viejas. Como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena y todo tiene su hora. No es fácil, pero nada es fácil y las cosas duras las puede uno pasar porque somos fuertes y estamos en un país de lucha y creo yo de que tienen que luchar hasta el final, no se tienen que dejar vencer y más si tienen muchachos, tienen sus niños, a luchar por esas criaturas que lo necesitan tanto. Qué bonita historia, perfecta para comenzar una mañana y siempre hablamos de cómo a veces es tan fácil o tan difícil poder cumplir un sueño y a veces sí nos dicen, es que sueñen grande y a veces se nos hace difícil, pero cuando esos sueños tienen un propósito, yo creo que Dios trabaja todavía más fuerte y te ayuda más a salir adelante y los sueños no son para las personas jóvenes, yo creo que los sueños tampoco no miden edad, no miden raza, no miden nada de eso. Y la historia tan hermosa que tiene esta señora, a pesar de que ella tenía una orden de deportación, estaba ayudando a otros, o sea, que eso es maravilloso. Sabe qué fantasma está cargando uno y de repente a pesar de todos esos problemas, sigues colaborando y ayudando y otra cosa que me quedó es, pues, nada es fácil. Nada es fácil, nada es fácil. O sea, dice, si fuera fácil, no, nada es fácil en esta vida, solamente hay que machetearle, hay que trabajar y las cosas van a salir bien con fe y con esperanza y eso es lo que logró hacer y está ayudándole a muchísimas personas. Muy bien hecho, es un placer que la haya conocido Birmania y que nos haya contado su historia, ¿no? Así es. Gracias por inspirarnos.